México es un país que tiene una expectativa de vida para mujeres de 78 años. Se estima que 40% de tu vida vas a vivirla con síntomas menopáusicos. Quédate con nosotros para conocer aún más de este importante tema. Hay tres etapas que toda mujer necesita conocer. El primero es la etapa reproductiva, la etapa de los hijos. La segunda, una etapa denominada transición menopáusica y dura aproximadamente 4 años. Y a partir de la fecha de la última menstruación, por 12 meses, se presenta la menopausia. Esto ocasiona en la mujer, más allá de la sintomatología vasomotora, alteraciones cardiovasculares, alteraciones óseas, atrofia genitubinal y algunas otras alteraciones que impactan el bienestar de cada mujer. Estas mujeres pueden beneficiarse de manera muy importante con la práctica de estudios de rutina, como es la realización de un ultrasonido. Tu médico va a tratar de identificar factores de riesgo para algunos padecimientos que son más frecuentes en el periodo de la menopausia. Enfermedad cardiovascular, alteraciones metabólicas como diabetes mellitus, problemas óseos como la osteoporosis o algunos tipos de cánceres, principalmente cáncer de mama o cáncer genital. Teniendo o identificando estos factores de riesgo, tu médico va a poder solicitar algunos estudios generales para evaluar cómo te encuentras. Una biometriomática sencilla, una química sanguínea, podrías realizar determinación de electrolitos, exámenes para determinar cómo te encuentras en los lípidos en la sangre. Todo esto le va a dar a tu médico un panorama general de cómo te encuentras desde el punto de vista metabólico. El médico también tratará de identificar cómo vives, lo que se denomina hábitos higiénicos dietéticos. Fumas, tomas alcohol, haces ejercicio, te expones al sol. Y esto es muy importante para algunos padecimientos de la menopausia. La osteoporosis, recuerden que es un padecimiento en donde la pérdida ósea en la etapa de transición menopáusica es muy acelerada durante 5 años. Hay una pérdida de hueso del 0.7% anualmente. Esto ocasiona que la fuerza y la dureza de tus huesos disminuchen. La frecuencia de fracturas es mucho mayor. Y lo que los médicos te van a sugerir es que realices una densitometría. Es un estudio indoloro que lo único que va a determinar es a través de rayos X, 10 veces mejor que una exposición a una placa simple de rayos X. ¿Qué tan resistentes son tus huesos? Va a definir cuál es tu probabilidad de fracturas en esta etapa menopáusica, donde tus capacidades físicas paulatinamente pueden disminuir. En resumen, la menopausia no es simplemente la falta de periodo menstrual. La menopausia tiene importantes implicaciones en distintos órganos y sistemas. Cerebro, corazón, huesos, función sexual. La única forma de que prevengas problemas a largo plazo es la práctica cotidiana de medicina preventiva. Acude con tu médico, realice en unidades hospitalarias confiables métodos diagnósticos que permitan detecciones oportunas con acciones tempranas. Si este video te parece interesante, compártelo. No olvides suscribirte.